Mucha gente sin razón Cuéntame de la comida Yo tengo tres, María Una la veo de noche y dos la veo de día Una vive en acorrecio y dos en Jesús María Yo tengo tres, María Una me compra la ropa y dos me dan la comida De dos no digo su nombre y una es María vacía Yo tengo tres, María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.